tomar algún vehículo de locomoción colectiva que hasta ahora ya se está retirando. Yo no sé si Manuel puede volver un poco a la cámara, Manuel Labra, justamente donde están los periodistas para que mostráramos que somos muy pocos los periodistas que hemos podido llegar a esta hora. El sector está acordonado y Carabineros no permite que nadie más pueda ingresar. Claudio, en esta ocasión, no sé si tú te das cuenta, no hay tanque. Y acá en este momento han llegado dos ambulancias. Vamos a tratar de averiguar cuál es la situación que se ha planteado y el motivo por el que han venido hasta acá. Es probable que estén aquí vigilantes. Se están tomando todas las medidas, según los mensajes que ha lanzado el triunvirato militar y de Carabineros, según se entiende, se desprende de eso, se está efectuando toda clase de pasos para poder mantener la tranquilidad durante el curso del día. Pero a esta hora, reiteramos, un poco más de las 9 de la mañana, no más de 5, hay radios de la Unidad Popular que están lanzando mensajes pidiéndole a los obreros y a los trabajadores en general que se mantengan atentos y vigilantes porque el Presidente de la República, los políticos de la Unidad Popular y también la CUT, entregarán las órdenes que deben seguirse en el curso del día. El votaje será sancionado en la forma más drástica, en el lugar mismo de los techos. Son un cuarto a las 10 de la mañana y la información que escuchábamos a través de una emisora portátil indica que en una hora y cuarto más, es decir, a las 11 de la mañana, la moneda será bombardeada si no es evacuada por la gente de gobierno que se encuentra en el interior. Yo vengo saliendo de la moneda y el Presidente está decidido a mantener el gobierno. Eso es lo que él dijo y no tiene ninguna vacilación al respecto. ¿Alguna novedad fuera de los comunicados oficiales? No, nada más que yo haya oído. ¿Un llamado a los alumnos? Para que se vayan a sus casas y que se devuelvan al cuidado de sus padres y esperen instrucciones allá. Eso me parece que es lo más útil en este momento. Gracias, Ministro. Muy bien. Es el Ministro de Educación. El Galán Ríkis, inglés. ¿Usted habla inglés? ¿Usted habla inglés? Ya, tradúzcalo a usted. Ministro, por favor. Buenos días. ¿Cuál es la situación que usted conoce? Bueno, la situación ya la ha dado a conocer el Presidente de la República y aquí vengo como un ciudadano a estar al lado del Presidente en este momento. Ministro, ¿se ha dicho que se va a evacuar la moneda? Los que estamos en la moneda no saldremos sino que por nuestra propia voluntad. Estamos aquí por volver. El Presidente de la República está por la voluntad. Hay un plazo hasta las 11. Si no será bombardeado, se dice el sector lo informaba una radio emisora. El plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976. Gracias, Ministro.